Es Avilés, el mayor embalse de la provincia de Cienfuegos y el más favorecido con las precipitaciones de la tormenta tropical Elsa. Antes del paso de este evento meteorológico, las presas cienfuegueras se encontraban al 79% de su llenado. La lluvia de la tormenta realmente favoreció la situación de los embalses en Cienfuegos, aunque no era una situación crítica, es en el país de la provincia de Más Llenado. Se ha mantenido así, hoy estamos en 83.4%, o sea siempre favoreció, con alrededor de 12, un poquito más de 12 millones de metros cúbicos a favor. Nosotros tenemos vertiendo en estos momentos solo el salto, el embalse Abreo, que está en prevención hidrológica por posibles inundaciones del poblado en Roda, se mantuvo en sus niveles. Durante las lluvias de Elsa se estuvo monitoreando en Cienfuegos las más de 100 zonas que presentan posibilidades de inundación. El embalse lo que hace es proteger, almacenar las crecientes de los ríos y lógicamente no es un peligro, evita las inundaciones. Hoy siempre hay un temor si agua es abajo de tal embalse, no, no debe existir ninguna preocupación. Los embalse de nosotros son unos embalse como de todo el país, con buenas condiciones, se mantienen durante todo el año, haciendole sus mantenimientos y cuando viene un evento se regulan los embalse. De igual forma se previó un control estricto sobre las micropresas destinadas a la agricultura. Hay dos con algunos pequeños problemas, o sea, falta el mantenimiento, debe estar por lo general todo, pero la colmena y la margarita son las de situación peor y las visitamos, observamos todo lo que podía allí pasar con las diferentes fases de lluvia, 100 milímetros, 200, 300, y controlamos esa situación para esos dos microembalse que en mi opinión son los más desfavorables del Ministerio de Agricultura. La presa Galindo, de menor llenado en la provincia, con capacidad de 28 metros cúbicos de agua, también mejoró su nivel tras las lluvias de la zona, con un acumulado de más de 130 milímetros cúbicos en una jornada. Yanelis Pereira García, Notisur.